Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. En esta ocasión vamos a ver un vídeo que me ha llamado un poquito bastante la atención y es que para muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, el presidente AMLO ha marcado un sexenio para muchos. Realmente los que más son conscientes son los mayores, nuestros mayores, los de la tercera edad, que anteriormente no estaban todo lo protegidos que podían estar en cuestión económica. En este caso vamos a ver unas palabras de un abuelito que fue al Zócalo cuando empezó todo esto de lo que es la campaña electoral y todo esto para apoyar a Morena, a Claudia Sheinbaum, a AMLO y demás. Estar atentos porque no tiene desperdicio el vídeo. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con el vídeo. Fijaros que es una persona mayor, es un hombre mayor, de bastante edad, o sea, bastante edad, y sigue ahí al pie del cañón, sigue ahí al pie del cañón, pues con sus creencias, con su buen saber estar y de decir yo voy a apoyar a quien a mí me apetezca, ¿no? Entonces yo creo que el mensaje que le envía a AMLO y a Claudia Sheinbaum creo que es muy conmovedor. Y la verdad es que, bueno, vamos a ver qué nos cuenta. ¿De acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, por favor, suscríbete al canal, que es totalmente gratuito, ya lo sabes. Y regálame un like y coméntame aquí abajo qué te ha parecido el vídeo y sobre todo si estás de acuerdo con lo que va a decir este abuelito, ¿no? De nuestra tercera edad, a ver qué nos comenta. Venga, vamos a empezar con el vídeo. Pues bueno, queridos amigos, aquí nos encontramos a una persona de la tercera edad que se hizo presencia en este arranque de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Miren la edad que tiene el señor y viene todavía con su cartel. Acá ustedes aprecien. Esta familia es morenista, no se acepta otro partido. A ver, señor, ¿cuál es su nombre? Soy Juan Morales López, de 96 años. ¿Cómo se llama usted? Juan Morales López. Juan Morales López. ¿Cuántos años tiene usted? 96 años. ¿Usted recibe la pensión de López Obrador? Gracias a Dios y por eso me reanimo a mostrarle al público este cuadro. ¿Hoy con quién vino usted? Con una sobrina. ¿Con una sobrina? A Yankeoruyuca. Este cuadro que usted nos enseña, ¿qué representa? Mire, representa de nuestros héroes, que fue Benito Juárez y Morelos. No, no, este, sí, Benito Juárez y, este, Benito Juárez y Francisco y Madero y Lázaro Cárdenas. Y, este, le representa también a Hidalgo y a Morelos. Acá los tenemos, acá en este lado. Este es un cuadro, él dice, que representa los héroes. Aquí, si ustedes alcanzan a ver con mucho cuidado, ¿es usted el que aparece en esta foto? Este, no. ¿Usted aparece acá? No, yo aparezco acá. ¿Dónde? ¿Ahí? Sí, representando a Hidalgo. 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 Ok. Y acá, al lado, este, de izquierdo, estoy representando a Francisco y Madero, el caballo. ¿Es usted el que está aquí en esta foto? Sí, de la bandera. Francisco y Madero. ¿Y las otras fotos que aparecen abajo? Esa ya son de un periódico que yo saqué cuando andaba en campaña del señor presidente. A ver, queridos seguidores, miren este cuadro. ¿Me ayudan a detenir? Son fotografías del señor. Este es el señor, ¿verdad? No, el señor es este. ¿Este es usted? No. ¿Este es usted que está acá representando a Hidalgo y a Cámara? Este fue un periódico que yo saqué. Que me ha enterizado. ¿Usted salió en un periódico? Sí. Sí, sabe, pero ese no lo trae. Pero, pero usted salió en un periódico. Sí, tengo en un periódico. ¿Qué es esto? No. Esa es la campaña que sacaron para la publicidad, ¿no? De la hora de la campaña que tenía, este, haciendo el señor presidente, ¿no? Ese es la, la, este, la, el periódico, o sea, el anuncio que tenía para, este, darte a conocer y lo que pasaba y lo que pasa, ¿no? Bueno, en un periódico. Entonces yo me interese por el, el que vino ese, donde dice Andrés Pablan, ¿no? Dice que esta ya, 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 este. Qué bueno que le hizo un caso ayer. A ti, a mí, a mí. No, 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 no. Dice, ya, este, ¿cómo le podría decir, no? Este, de la, de la entrevista que me está haciendo, hay muchas cosas que tengo que decir, ¿verdad? Porque, les digo, Andrés Pablan, dice, ya la, la, esta, la, la cuarta transformación, ¿no? Que estamos ahorita también, este, comprobando que sí estamos cambiando la, la cuarta transformación, ¿verdad? Entonces a mí nos parece, entregarle un cuadro, pero no, es este cuadro, pero este ya está hecho en madera, ¿no? Y ya, y ya, y tiene la base, y gira, gira alrededor, más que no he podido dárselo, pero me interesa. Si usted quisiera entregarle este cuadro, ¿a quién quisiera entregarle? Al señor presidente. Al señor presidente. Porque yo ya me entregué uno, este, bueno, se lo quería entregar a su vecino, o sea, ya la maestra Delfina. La maestra Delfina. Ya no tiene una copia de esta, ¿no? No ha habido un presidente como, como el que tenemos ahorita. Y me preocupa también porque, pues no es justo que le estén echando piedad, porque no ha, ha hecho muchos trabajos y no ha pedido dinero. Y a nosotros, a la tercera edad, nos está apoyando con, con, con unos sentaditos, ¿verdad? Que sí nos hacen falta a nosotros, con los pobres, que hagan mucho. Y por eso yo, yo lo estimo mucho a él, ¿no? Porque yo me he regalado desde cuando andaba por candelón, ¿no? Que yo le decía, esa morena, de esa, dice ya, ya. Dice, por eso no gana, ¿no? Y allí fue cuando, este, se dejando las cálidas, pero me dice fácil, cuando te quieres platicar como la maestra, le digo sí, ¿no? Y le digo, y eso me, me, me motiva también, de que, pues tenemos gente generosa, ¿no? Y se preocupa por la humanidad, y eso es la, la, ahorita que, que, este, estamos en un problema, pues nada significativo, porque, pues quién sabe, ¿verdad? Cuando empezamos, porque ahorita esa Claudia, también, yo creo que va a ser una buena gobernante, ¿no? Eso. También, este, me interesa, publicarle este, a darle, en su campaña, quisiera en su campaña, este, mostrar este al público, a lo que quiera que vaya. Mira, fijaros una cosa, y es que, realmente, habla la voz de la experiencia, habla la voz de una persona mayor, habla la voz de una persona que ha vivido muchísimo en la vida, que tiene 96 años, nada más y nada menos, y ha pasado por muchísimas fases de gubernatura en México, ¿no? Gubernatura, gubernatura en México, ¿no? Entonces, él, mejor que nadie, sabe lo que ha pasado, ¿no? Y lo que, y la transformación que, en estos últimos seis años, ha tenido México. Hay mucha gente que me deja comentarios, pues, evidentemente, que no están a favor de, a favor de AMLO, de todo lo que ha hecho AMLO y demás. Me parece correcto, o sea, me parece súper bien que no estés a favor de AMLO, o sea, cada uno, pues, tiene su opinión personal, esa opinión personal que tú tienes, pues, es respetable, evidentemente. Como yo tengo la mía, lo que pasa es que la mía yo la doy, y la doy en la cara, ¿no? O sea, te lo digo, en la cara, ¿no? ¿Cuál es mi inclinación a la hora de, pues, de estar con un partido político, ¿no? Yo, realmente, si quieres que os diga la verdad y, sinceramente, prefiero que me llamen Chaira en vez de robar, porque realmente es lo que se hacía anteriormente. Anteriormente, el gobierno robaba. Evidentemente, no era un gobierno que iba con las personas más desfavorecidas, a las personas que más lo necesitaban, que eran, pues, las personas mayores, nuestros abuelitos con la pensión, las becas que nos dan y todo esto. Todo eso sí había, sí, claro que había, pero qué cantidad no daban ni para comprarse medio kilo de tortilla. O sea, no daban para comprarse medio kilo de tortilla. Entonces, este hombre es como que la voz de la sabiduría, ¿no? De decir, he pasado todo esto, ¿y ahora qué le tienes que decir a este hombre mayor? O sea, los que ahora critican los videos que yo he reaccionado de política referente a los presidentes anteriores, ¿ahora qué le puedes decir a este hombre? Evidentemente, no vas a ver el video ni vas a contestar porque no te conviene, ¿vale? Pero si le puedes decir algo a esta persona mayor, a esta persona de la tercera edad, déjamelo en comentarios. Déjame en comentarios a ver qué opinas sobre esto, ¿no? Porque yo creo que tendrías un poquito más que escuchar a la voz de la experiencia, como son nuestros mayores, y saber lo que han pasado ellos realmente, ¿no? Tú a lo mejor no has pasado hambre, pero ellos han pasado mucha hambre. Entonces, ahora al ver que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum va por el mismo camino, ojalá Dios se haga así, ahora es cuando tenemos un mal presidente, ¿no? Ahora es cuando tenemos un mal presidente y que ayuda a los más pobres y a los más desfavorecidos. Bueno, pues me gustaría verte con hambre y me gustaría verte que no necesitaras la pensión que da AMLO bimestral, que son 6.000 pesos bimestrales. Cuando deje el mandato, antes de dejar el mandato, la quieres subir la pensión a 10.000 pesos bimestrales e irá subiendo. Yo creo que Claudia Sheinbaum también subirá las pensiones porque realmente es lo más importante. O sea, es lo más importante, es reconocer el trabajo a nuestros mayores, que llevan toda la vida eslomándose trabajando. O sea, y necesitan un descanso digno. ¿Por qué vemos tantas personas mayores trabajando aún? Que eso tendría que estar prohibidísimo porque no les llega la pensión. Y los que no, quieren trabajar porque se quieren sentir útiles y me parece estupendo. Pero llega un momento que ya te dice, el cuerpo vale, ¿no? O sea, ya, que llevas toda tu vida trabajando, ¿no? O sea, y luego pues los niños, lo mismo, ¿no? Los niños hay que abrazarlos, hay que darles cariño, hay que amarlos, hay que educarlos para que no se vayan por malos pasos, ¿vale? Entonces esto fue el contexto que muchos de vosotros o algunos de vosotros, mejor dicho, lo sacáis fuera de contexto, ¿no? O sea, abrazos y no balazos. Evidentemente hay que abrazar a nuestros niños, hay que abrazar a nuestros hijos, hay que darles esa atención a los niños para que no vayan por malos pasos. Eso, eso es, señores. O sea, eso es lo que se refiere nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy. Pues son cosas que transgiversamos porque las vemos en las televisoras, nos las creemos y encima las sacamos de contexto totalmente. Las sacamos de contexto totalmente. ¿Qué le podéis decir a este hombre, a este hombre de 96 años, a este abuelito, a esta persona de la tercera edad? ¿Qué le podéis decir a día de hoy? ¿Qué le diríais a día de hoy? ¿Que no tiene razón? ¿Eso le diríais? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo anduve también con la maestra Regina mostrando este cuadro. Y era que, pues sí, la gente respondió, ¿verdad? Porque ella también me recibía cuando yo andaba por allá. Ya me daba mi nombre cuando andaba yo en el montón, ¿verdad? Andaba yo en la campaña. Y este, no, ya daba mi nombre y ya pasaba yo para allá. Dice Andanda, si ya os lo ha dicho. Ya pasaba yo para allá al Estado, ¿no? Al Estado, que frente, como se dice, ¿no? Entonces yo les digo, eso es mi anero, ¿no? De que la gente entienda, ¿no? Que estamos en un problema. Porque hay muchas ahorita que quieren regresar a gobernar. Pero, amigos, les voy a decir, por ejemplo, el PRI, desde casi que se acabó la revolución mexicana, que fue en el 1920, hasta el 2018, puro PRI, puro PRI, ¿no? Y no es justo también. Porque ahorita no más los que atravesaron el primer año del 2000, no más fue el POS y Calderón. Y entonces les digo, pero ya no todo eso. Yo digo que el PRI fue el que dejó embargada a nuestra nación, que no se puede embargarle nada más. Y ahorita, el señor gobernador, este presidente que tenemos, hay más, hizo muchos trabajos que al que va a hacer. López Obrador ha apoyado muchísimo a los adultos mayores. Exactamente, sí. Desalcanzado para todo. ¿Han tenido una mejor vida hoy día? Sí, ha cambiado un poco. ¿Ha cambiado mucho? Digo, eso que nos da, no vamos a decir que es mucho, pero poco es poco, ¿no? Porque pues estamos también, un poco más al alcance de uno, ¿no? Porque si no nos da dinero. Y ya luego nosotros lo describimos como nos haga falta, ¿no? Para medicina, para transporte. Y ahorita yo, ya que me vengo solo, y pues para mi transporte, y para lo que tenga que tomar algo, ¿no? De esto, debería que me traza los dinero, ¿no? Pero no me quejo, porque les digo, esa es una buena inversión para todos. Antes era de primero de 70 y más, ahora ya es de 65 y más, el Bajaro en Bancro. Yo digo que estamos en un presidente, no ha habido otro presidente, un presidente de que ha habido la humanidad. O sea, desde, ¿cómo le podría decir? Desde la creación de la tierra, no ha habido un presidente como este. López Obrador le falta siete meses para que termine su mandato. ¿Qué opina usted? Pues yo opinaría que hiciera lo que hizo Porfirio Díaz, ¿no? No regresó, no regresó, ¿no? Y ya ve que se va a perder también mucho de lo que había hecho Benito Juárez. Él dice que ya no se va a reelegir, él ya se va a su rancho. Bueno, pero todavía puede, ¿no? Sí, hay muchos mexicanos todavía que lo quieren, pero él ya le sirvió muchísimo a su país. Sí, ya es. Él se va contento. Ajá. ¿Usted está de acuerdo? Digo, es su decisión de él, ¿verdad? Es que cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Eso. Entonces, ya sí se quiere retirar, pero deja un recuerdo muy hermoso, ¿verdad? Y luego, como hombre concluido, de que ha hecho obras que ya han quedado a medias, ya no se han quedado. Ajá, ajá, y ahorita que termine, pues, les digo, todavía tiene tiempo, ¿no? Es que le den uno para que termine todo lo que, que no quede nada sin hacer. Ya que le den el presión para terminar eso, aunque no sea de presión. Ok. Hoy es el arranque de campaña de Claudia Sheinba. En Sheinba, sí. Va a ser la próxima presidenta. La próxima presidenta. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Quién va a ser la próxima presidenta de México? Eso. Arriba, López Obrador. Arriba, arriba, arriba. ¡Viva Claudia Sheinba! ¡Viva! ¡Viva los adultos mayores! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva! Muchas gracias, señor. Gracias, gracias. Gracias. Somos un medio independiente. No, no recibimos, no somos Televisa, no somos TV Azteca. Va a pasar en las redes sociales. ¿De dónde vienes tú, amigo? Yo soy de Puebla. Soy un medio independiente en las redes sociales, como a gusto las noticias. Muchas gracias. ¿Qué le podríamos decir a esta persona, a este hombre de la tercera edad? La verdad es que ellos, simplemente ellos saben lo que han pasado también en el México profundo, que también se pasó muy mal. Hay que recalcar que todos los que están en contra de AMLO y de Claudia Sheinbaum es porque realmente tienen que empezar a pagar lo que antes no pagaban o lo que pagaban y desviaban para otro sitio. Entonces, evidentemente, tiene algunos que son descarriados y que tienen enemigos, vamos a decirlo así, enemigos. Podemos tener diferentes opiniones referente a lo que pasó anteriormente en los otros sexenios y a lo que está pasando ahora. Podemos tener diferentes opiniones, pero siempre vamos a respetarnos y siempre vamos a decir las cosas con educación. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos inculcaron nuestros padres, ¿de acuerdo? Entonces, toda información que me podáis dejar en comentarios, yo voy a leer absolutamente todo, pero siempre y cuando sea con educación y con respeto. También os digo que YouTube tiene un filtro de palabras ofensivas o que YouTube cree que son palabras ofensivas y no salen. Así que por eso también os tengo que avisar de que hay algunas cosas que tampoco salen. Pero bueno, ahora los que estáis en contra de AMLO y de Claudia Sheinbaum, ¿qué le podíais decir a esta persona de la tercera edad? ¿Él no vivió todo eso? ¿Y vosotros sí o cómo? Porque no lo entiendo. Y evidentemente, claro que Claudia Sheinbaum y claro que AMLO seguramente eran antes del PRI o del PAN o... Claro, es que solo habían dos partidos políticos y evidentemente para meterte en la política tenías que meterte en alguno de los dos partidos. Y cuando ellos vieron que esos partidos no eran lo que esperaban, abrieron su propio partido político, que es Morena. Entonces, ¿cómo iniciarías tú en el gobierno si solo existen dos partidos políticos? Que aunque no estés a favor de ellos, te tienes que meter porque quieres meterte en la política, ¿no? Yo nunca me metería en la política de un país. Nunca, jamás, nunca. Me gusta la política, sí, pero como para postularme, no. O sea, yo puedo hablar de la política y puedo expresarme de la política puesto que yo soy hispano-mexicana. Yo me he casado con un mexicano, yo estoy viviendo en México y a mí me interesa lo que pase en México. Entonces, yo puedo opinar de lo que pasa en México, ¿no? Porque yo vivo en México y tengo la residencia. Hay muchos comentarios también de ese tipo, pero bueno, que tampoco le saco mucho caso, la verdad. Simplemente les digo que se miren la Constitución mexicana porque una cosa es postularse y otra cosa es opinar, ¿vale? La Constitución pone que no se puede postular ningún extranjero a la política de México, evidentemente. Como un mexicano no se puede postular a la política española, estamos de acuerdo. Pero opinar sí que podéis opinar perfectamente a la política española, que es una mierda, es una mierda, literal. Así tal cual, os lo digo también, os digo una cosa como os digo otra. Pero bueno, es entendible y ahí se tiene que entender de que opinar puede opinar todo el mundo. Postularse, no. Si no eres mexicano, no te puedes postular a un cargo. Entonces, bueno, hay que leerse un poquito más la Constitución para saber también ese tema y hablar con un poquito de conocimiento también, ¿no? Así que os pido también respeto, que respetéis mi trabajo. Como yo respeto a vosotros, lo que pasa es que yo doy la cara a vosotros, pues no, porque estáis detrás y no os veo, pero vosotros a mí sí. Entonces, bueno, pero que como mínimo sea respetada, que yo también os respeto a vosotros. O sea que evidentemente, pues claro, si a mí me atacan, yo ataco. Es ley, es ley. Amores, os mando un besazo muy grande desde Guadalajara, desde Jalisco, os quiero mil. Gracias por estar siempre. Chao. Soy huracán, soy huracán, soy de arrasar, soy de arrasar.